3, 2, 1 DJ en escena ¡Ay, caramba! ¡Esto se va a poner feo! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! 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 Sonido Crazy Voice. Hoy compartiendo. Compartiendo este horario, sí, por supuesto. Crazy Voice y la organización Magüey. Bienvenido. Bueno, señores, vamos a iniciar con la música. Qué bueno que ya están reportando, ya están mandando saluditos. Bueno, nos vamos con la música. Iniciamos en esta tarde sabrosa y sigamos con el sabor. Esto nos dice así sabroso. Venga de ahí. Iniciamos en esta tarde. La organización Magüey. Sabroso, sabroso. Venga de ahí. Iniciamos con el sabor. Hoy en esta tarde la organización Magüey. Iniciamos. Y suena. Así iniciamos hoy. Ritmo. Hoy la organización Magüey. En esta tarde. Iniciamos sabroso. Aquí dice un saludo para la organización Tiny Toons. Hasta Toluquita la Bella, sí, señor. Échale sabroso. Dice llegar a los húlicans. Un saludo para los hermanos Candela. Hasta Houston, Texas. Ahí está de parte de Cintia, el chino. Y la China. Hoy con mucho amor. Échale sabroso. Y dice un saludo para mi esposa Guadalupe Mejía. Hasta de Buenaventura. Toluquita la Bella. Ahí está de parte de Fernando Santos. Muy bella. Un ángel que al mirarte te hechizaba. Y es el ritmo. Ritmo sabroso. Es cumbia electrónica. Sí, señor. Muy mala. Y dice un saludo para Miguel. Nada más se está haciendo güey de parte de Paul, sí, señor. Vamos, de parte de Alex. Y le doy un saludo para Yolanda. Yolanda Cielo García. Ya sintonizando la racona Puebla, señor. Hoy la organización Magui viene. Y aquí dice un saludo para ese cholito. Desde Clascalita la Bella. Dice, qué loco es ese cholito. De parte de ese Andrés. Échale sabor. Dice, un saludo para Laura. De parte de... De parte del Tetillas. Dice, este saludo hasta Santo Tomás. Chaucla. Todos los chicos. Láser, Alvin, Cari. Y su pequeña Tania. Esta para la familia Salvador. Y sonido monarca, sí, señor. Y así iniciamos en esta tarde. Ritmo. Hoy la organización Magui. Y sonido crazy boy. Y ahí toda la gente de Juárez Coronaco, sí, señor. Sabroso, sabroso. Venga. Venga. Y un saludo para el Changuito. Ahí está para el Sapo. También para el Bocho. Ahí está de parte de Juan Carlos Hernández. Y aquí un saludo para todo Chapultepec. Ángel Malvaro. De parte de Estación Carroja. Y iniciamos así sabroso en esta tarde. Ritmo sabroso. Venga. Hola organización Magui. Sí, señor. Y aquí un saludo para ver este amor. Solo yo. Echale sabroso. Hoy la organización Magui. Venga. Echale sabor. Hoy la organización Magui. Hasta ahí nada más. Bueno, señores. Hoy en esta tarde la participación de Crazy Boy. La gente de Coronaco, sí, señor. Hoy presentes en la Aracona. Bienvenido. Maui. Música Ok, sí, claro que sí, damas y caballeros, hoy sí, señor, le voy a agradecer a la organización Magui, sí, señor, así que, claro que sí, damas y caballeros, vamos a empezar hoy, vamos a empezar a transmitir, señor, hoy en la Arracona Puebla, claro que sí, por haber invitándome, aquí mi buen amigo, así que, vamos a seguir adelante bailando y gozando hasta hoy en la tarde, claro que sí, hoy por cuenta de conducto, el sonido que aquí voy, así que, damas y caballeros, vamos a seguir adelante bailando y gozando, se llama Satitud Vamos a bailar, se llama Satitudla, aléjate de mí, hoy la presencia indiscutible, sonido Crazy Boy, bienvenidos Sonido Crazy Boy Vamos a bailar, sabroso, vamos a bailar, sabroso, dice, escúchala, se llama, aléjate de mí, sabroso, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, para saludar a Di Cañas, ya presente, vamos a bailar, sabroso, dice, sonido de los John King, con el coto y en lenguas, vamos a bailar, sabroso, dice, Si sales con un aco, toda la familia de Trejo, sí señor, vamos a bailar, sabroso, échale sabor, sonido de los Chris, muy sabroso, dice, para Alberto, la niña, sí señor, siempre con sonido de los Chris, Vamos a bailar sabroso, dice Échale sabor Saludos para El changuito, el mocho La presente siempre con la crisis, sí señor Sabroso Un saludo Un placer saludo Venido a todas las gracias de parte de toda la banda 100% sonido Crazy Boy, bienvenidos El amo sabroso, dice Échale sabor Ahí va Saludos para Ángel Esmeralda y a Cristian Gil desde New Jersey El amo sabroso, sonido Crazy Boy, bienvenidos Vamos a bailar, dice sabroso Allá para saludar El Liceo Benítez, sonido Big Crazy Vamos a bailar, dice Saludos para los de la fiesta de la ruta 33 Aparece récord El Liceo Benítez, sonido Crazy Boy, vamos a bailar, dice Échale con el internacional E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E.A.E ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Si tú ya no eres feliz! ¡Échale! ¡Órale! ¡Se va! ¡Si tú ya no eres feliz! Saludos para mi esposo Víctor y mis princesas. Eso de parte de Victoria Quintero. ¡Se va! ¡Alénjate de mí! ¡Unido Crazy Boy! ¡Si tú ya no eres feliz! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! ¡Saludos para mi esposo Víctor y mis princesas! ¡El Estado de México! ¡Esto lo dice Atracciones Rosas! ¡Órale! ¡Oh yeah! ¡Vámonos bailando sabroso! ¡Dice! ¡Allá por Oscar Elizalde! ¡Muchas gracias! ¡Saludos a la familia Cabrera! ¡Te tení! ¡Hasta ahí nada más! ¡Sí señor! ¡Siguimos adelante hoy con ustedes! ¡La organización Magui! ¡Sonido Crazy Boy! ¡Maguí! ¡Maguí! ¡Ja, ja, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y esa es la salsa que suena! ¡Sí, señor! ¡Echale! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Quédate conmigo! ¡Sí, señor! ¡Quédate! ¡Sí, señor! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me quedo con él! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Dice! Esta es Esta es La cumbia con sonido Crazy Boy Ya la escuchaste Ahora te toca contestarle Chiquita, hermosa, preciosa A aquel ingrato que decía Que te quedaras con él Dile, ahora sí Me quedo con él Dice Esta es Esta es La cumbia con sonido Crazy Boy Vamos a bailar sabroso, dice Que venga la música Saludos para los trajes, dice señor Pagos 10, 118 Desastre 100% Vamos a bailar Un saludo para los Famosos desde Los chiquitos Adams ¡Órale! ¡Vámonos dice! ¡Vamos a bailar! Sacatejo Conejo Rosa Apenas siguiendo Soy yo Crazy Boy ¿Cómo está vos? Echale sabor Allá para saludar Todos los vagos Desastre Un saludo para los trajes De Fernando Gualdo Sí señor Ya nos vemos con el 4 de marzo Todo confirmado La iluminación y video Y el sistema estéreo 100% 4 de marzo San Bueno es Coronaco Puebla Ya nos vemos ¿Cómo dice? Para saludar a sonido Kenzu Familia Sánchez DJ Jackson Yelan Gregorio Sánchez Todo el staff técnico Ya presente Con sonido Crazy Boy Sí señor Sonido Crazy Boy ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se llama Que quedo con él Sabroso ¡Échale! ¿Qué quieres marcharte? Pues que te voy a hacer ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Porque no eres culero ni mamador Solo quiero que me complazcas con una canción La cumbia buena Sí señor Ya más adelante Para toda la gente de Tenancinco Tlaxcala Hoy con sonido Sonido Crazy Boy Se ven a los tambores Locos Locos Muy muy locos ¡Cómo dice! Saludo para los hermanos Salinas Y a los Budas de la Libertad Vámonos sabroso Dice Vamos a bailar Vamos a bailar Échale sabor ¿Cómo dice? Pon la gallita burra Bailani Hasta adelante Dice Que va a seguir complaciendo ¿Cómo dice? Échale sabor Se llama Me quedo con él Sí señor Dice Dice Salleri 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 Sonido Crazy Boy Sabroso Échale sabor Esta tarde Carracón A Puebla Sí señor ¿Cómo dice? Un saludo para Este bolillo En Denver Cuatro vientos Sí señor Iztapaluca Puro Iztapasalsa Vamos a bailar Sabroso Dice Sabor A toda la Padrinomanía Hasta Martín Tex Peluján Aparece Porqué Víctor Los motorillos Siempre con quien Te quiero Sonido Crazy Boy Para saludar Toda la familia Moreno Trejo Ya para ayer En mi Carla Inés Yosmar Ahora mi esposa Yaneth Y señor Ahora es coronaco Ya presente En las redes sociales Vamos dice Vamos bailando Sabroso Dice Vaya para Don Chente Y toda su banda El Atenango de La Villa Del Valle Perdón Ahí el progreso Se va Sonido Crazy Boy Ahora que sean más caballeros Hasta ahí nada más Seguimos adelante Todavía la buena música Magui para ti Bueno señores Continuamos Hoy en esta tarde Hoy la organización Magui Crazy Boy Dice Un saludo para la banda Del barrio de Analco Ahí está para esos Chamoc Chamacos Dec Ahí está para ese Chesec Dice Ya lo dijo Willy Lo confirmó Bambán Morros del sabor Sacanelco Nunca desaparecerán Ahí está para el cabo El cholo Ese Chester Ese Mickey Gato Mimo Ese Bambán Ese Pumita Ese Pantera Ese Willy Ese Pelluco Bueno señores Vamos con la música Música sabrosa En esta tarde Por supuesto Vamos complaciendo Con este temita Que quedamos pendientes Hace ocho días Y por supuesto Al estilo de la organización Magui Vamos a ponérselos Al estilo Por supuesto Bueno Ese tema también Sonó mucho Bueno Lo que es la sonora Matancera Esta tarde Lo traemos Con un ritmo Más sabroso Vamos a ver Que le parece Al público En esta tarde Y esta tarde Complacido Sí señor Sí señor Pintame de colores A ritmo 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 sabroso Viene de ahí Sabor Me llaman loco Porque soy autor Complaciendo Por supuesto La música Sí señor Viene Ahí está para el DJ Joker Sí señor Complaciendo Por supuesto Échale Le pongo en trusa Dicen un saludo Para Ani Santos Que nos está viendo Dicen un saludo Para José Miguel Nava Ahí está compadre Saluditos Dicen un saludo Para Marilud Que se encuentra En Los Ángeles California No se te olvide De parte De mi Adrián Sí señor Ahí está Sabor Ritmo Andallero Pintame de colores Sabor Sabor Me dicen Tarzán Ah Sabor Chale Dicen un saludo Para Dicen un saludo De parte Del Percho Para el sonido Crazy Voice Hasta Juárez Coronaco Ya reportándose La gente De Crazy Voice Sí señor Échale sabor Echale un saludo Para el sonido Crazy Voice De parte De Fernando Échale Sabor Maui Sonido Crazy Voice Sí señor Aiza Dicen un saludo Para la familia Romero De parte De Miguel Cano Hoy con la organización Maui Y sonido Crazy Voice Un saludo para Borjito Que ya regresen de California Yo me quiero poner a gozar De parte De Ema Sabor Así se llama Pintame de colores Ritmo Dice Ese canchi Siempre su amor Javiola Su rosita roja Ahí está para Tori Su chica Yeye Esos morros De la María Dice Saludos para la banda Del Ines Del Barrio de la Luz Ahí está para el Bombay Ese chiquilín Ahí está para el Furia Ese chofer El boxer Ahí está para el pitufo Ese cuco Y ahí está para el Félix Sabroso Ritmo Pintame de colores Dice Un saludo para Yolita Con el tema de Es un sueño Hoy 100% Sabroso Y píntame de colores ¡Chale! Dice un saludo para Antonio Reyes Ah no Antonio Bucio Desde los Reyes La Paz Sí señor Hasta ahí nada más señores Continuamos adelante Hoy la organización Magui Y Sonido Crazy Boy Sonido Crazy Boy Sonido Crazy Boy Porque para nosotros Lo más importante Son tus saludos Y por eso Agradecemos A toda nuestra gente Sonido Crazy Boy Claro que sí Más y caballeros Seguimos adelante Saludando a toda la bonita gente Que nos alcanza a sintonizar Sí señor La racona Puebla Hoy Se extermece Con la presencia De Sonido Crazy Boy Claro que sí Más y caballeros Vamos a seguir adelante Para todos y queridos Ustedes recuerden Un proyecto nuevo Yo solamente un año Estamos iniciando En el ambiente sonidero Claro que sí Ya tenía yo Más tiempo como DJ Ahora estamos Haciéndolo Locutiendo Ya con nuestro proyecto Sonido Crazy Boy Espero que les guste A todos y cada uno de ustedes Seguimos adelante Buenas tardes Así es que Vamos a seguir adelante Bailando y gozando Porque eso Venimos a escuchar La buena música Sí señor Solamente música seleccionada Solamente música Que aquí lo escucharán De la racona Sí señor Y esta canción Se la voy a dedicar A Pacas Pacas Mix Hasta allá Hasta allá Hasta cuáles Sí señor Vamos a bailar Se llama Esta tarde party Esta es Esta es La cumbia Con sonido Crazy Boy Vamos a bailar Dice Sonido Crazy Boy Cumbia 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 Que venga el sabor Escúchala Bailala Gózala Oigo un cliente Sonido Crazy Boy Vamos a bailar Sabroso dice Oigo la voz de ardilla Para Marcos y Sonia Del barrio de los Tres madrosos 100% Sonido Crazy Boy Órale Vamos a bailar Sabroso dice Allá para Vicente Santos Sí señor Que está trabajando La tortillería Órale Sabroso Suave 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 Vamos dice Échale Unos tambores 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 Saludos para mi Abue Un mago que te está viendo Un gris Y madrasa de putazo Sonido Crazy Boy Vamos a bailar Dice 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 Échale sabor Vamos dice Saludos para DJ Bebé Desde Toluquita La Bella Sí señor Hoy siempre Y para siempre Con sonido Crazy Boy Sí señor Esa le dice Sabroso Grafitero requiere talento Pero hacer sonido Se necesita corazón Por eso siempre presenta La mejor organización Niños elegantes Y siempre Sonido Miserniebla Sí señor Échale Échale Dice Sabroso Ahí va Ahí va Saludar Al señor Estrella Sonido Angora Jorge Luis Sánchez Todos los Superlatosos Allá para Uval Polito Junior Sonido Soñador Hasta Altamirano Puebla Sí señor Se va Último cachito Se va Y de Maui Sí señor Hasta ahí Nada más Claro que sí Damas y caballeros Hasta ahí Nada más La cumbia con sabor Hoy en esta bonita tarde Seguimos adelante Maui Maui Porque somos Una garantía Yo soy Maui Esto se va A poner Feo Buenas señoras Continuamos adelante Por supuesto Hola organización Maui Presente Es la Rácula Puebla Un saludo Para los niños Insuperables Desde Toluquita La Bella Ahí está Para Cris y Boys Puro sabor Venga Dale que suene Dice señores Un saludo Para el Lato Ahí está Para Carlos Carlitos Carlotes Esteban Sí señor Bueno señores Nos vamos Con la música Nos vamos Con el sabor Otro tema Preparado Para todos Ustedes De parte De la organización Maui Y suena Escucha Nada más Que es alboso Puro sabor Puro sabor Ajá Llegó la organización Anarquía Niños Lucky Star Hoy el pequeño Bulli El más pequeño Sí señor Si me puedes poner El tema De la rana Ahí está Para Casito López Durán Sí señor Échale Sabroso Y señores Sintonía DJ Inferno Siempre con quien Maui Maui Más pequeño En el corazón En el corazón Y señores Para el sonido Becker Sonido Láser Line De la familia Clapanco Desde Puebla Hoy con sonido Maui Sí señor Y crazy boy Sí señor Y suena sabroso Venga Y esta es una cumbia sabrosa 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 Y suena sabrosa Y suena sabrosa Lupita Lupita Magia Y Fernando Santos Que nos escuchan En San Buenaventura Toluca Toluquita la bella Señor Sabor Tema sabroso Hoy la cumbia sabrosa Suena Y se me puede poner Temita de Oye mujer Ahí está para el Valvis Hernández Hoy sintonizándonos Sintonizando la Rancona Puebla Sabroso 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 Hoy en esta tarde Crazy Boy Y la organización Maui Ritmo El saludito Se basa San Felipe Michoacán Sí señor Un saludo Para tu carnal El Memelas Puro sonido Crazy Boy Ahí está Para mi hermano Mi carnal John Lua Ahí está de parte De Deme Vázquez Sí señor Ahí está Para los desconocidos De la Rusia Ese Melenas Ese Sabas Con un sello Perrón Ya reportándose Erick Alonso Y sonido Ficarelli Ese Pirruña Estéreo Es de Acatex Sí señor Ahí está el saludito Muy especial Para mi ahijado José Ramírez Sí señor Sonido Trailers Y si ya llegó Ya estoy aquí 100% Ciudad De esa Ahí está Para el beat De Continuamos En esta tarde Sí señor Porque para nosotros Lo más importante Son tus saludos Y por eso Agradecemos A toda nuestra gente Por donde andan los rumeros Claro que sí Damas y caballeros No es un gusto Es un placer Estar con dos Y con dos Es una bonita tarde Sí señor A toda la gente Que nos está sintonizando Que está mandando saludos Muchas gracias Qué bueno que se den el tiempo De estar viendo estos sonidos Vienen sonidos Desde el Peluca en Puebla Sí señor Así es que para saludar A mi buen amigo Demetrio Aza San Matías de Blancaleca Sí señor Salud en especial Así es que Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Gozando Porque hoy venimos A la hora de disfrutar De escuchar Las rolas Las músicas Solamente da deber A las canciones Da deber A las cumbias sonadas Las cumbias Que van a sonar Hoy y siempre O los estrenos Que van a escuchar Hoy Vamos a hablar Se la voy a dedicar A las bellas Mujeres Que les gusta Usar estos vestiditos Sensuales Color rojo Así que Vamos a hablar Se llama la cumbia Del vestido rojo ¡Vamos! Cumbia Cumbia del tambor Cumbia y tambor Se llama cumbia El vestido rojo Echa el sabor También de mi saludo A ese pijo Pijo Y la Wendy ¡Órale! Dice Echa el sabor Ahora los desconocidos de la Rusia Puebla Un saludo perrón Sí señor Vamos a bailar sabroso Dice Se llama La cumbia del vestido rojo Echa el sabor Doy tu collar Yo quiero ser tu amigo Pona del güirito Se enseña más adelante Doy tu collar Ahora saludos aquí yo Ya Órale Ahora Petri Algo así Vamos a bailar sabrosos Dice Echa el sabor Para Tlacuasalza Y 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 para Tlacuasalza Sonido crazy boy DJ Sayegin Say, 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 say Escúchala El vestido rojo Sí señor Bailamos Dice Echale, chale, chale Moniría Juan Caballé Chido, 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 chido Vamos Dice Me gustan tus miradas Me gustan tus ojos Un saludo con Procesador Para el pequeño Alexis Me gustan tus miradas Me gustan tus ojos Un saludo con Procesador Es para Alexis Hasta Nueve York Sí señor Ahí está Bailamos sabroso Dice Echale sabor Ahí va Le vamos a saludar al Yolo Sí señor Le vamos a la rosa Le vamos a tu vestido Saludos para el match Desde el Distrito Federal Saludos a Sonido crazy boy Claro que sí los caballeros Se llevamos adelante En esta bonita tarde Bueno señores Seguimos adelante Hoy en esta tarde Crazy Boy Y la organización Magui presentes Bueno señores Bueno señores Nosotros nos vamos Con este último novelito Se quedan con las estrellas De la racona La programación perrona Bueno señores Nos vamos con este tema sabroso Ya nos pasamos a rentar Con esta temita Hoy nos vamos con una salsita Sabrosa para toda la gente Salsónama Que nos está sintonizando Nos vamos con una salsita Nos vamos con una salsita Con este tema señores Vámonos Hoy la organización Magui y Crazy Boy Échale Salsa Salsa Escúchala nada más Ritmo de salsa Sí señor Salsónama 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 Complaciendo Sí señores Dice Hola saludos de March Desde el Distrito Federal Ahí está Sánchez Torres Ahí está para Giovanni Desde Cuajisalsa Y Chalep Chalep Salsa pa gente bacana Yo soy el producto Que quiere la calle La calle Soy yo Ay yo soy la calle Dice con procesador Un saludo para Marcos y Sonia Amigos de corazón Por siempre Amor 100% Sonido Crazy Boy Sí señor Sonido Crazy Boy Y la calle soy yo Ajá Dice Un saludo para toda la banda Camotera Que se encuentra en Silao Guanajuato Donde también se baila y se goza La cumbia paulana Sí señor Dice un saludo para la buena Preti Garan A la mar Hola Magui Sí señor Saluditos Dice un saludo para Mario de Doni De parte de Tommy Feralta Hoy con la organización Magui Crazy Boy Y nos vamos a casita Suena Como dice sabroso Salsa armántica para ti El estilo salsa Como dice Allá para saludar Sí señor A toda la banda Allá presente Como dice Un saludo para el pato ese Clemente García Esa es parte del trailer Orale Dice salsa sabrosa Con mucho amor Amor, amor, amor Ya nos vamos muchas gracias La presencia indiscutible Organización Magui Y por supuesto Sonido Crazy Boy Sonido Crazy Boy Ya nos vamos Sigue, 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 sigue Ahí va El estilo salsa para ti Y son lo sabroso Échale Salsa Dice ¿Por qué no te traes una manta? Porque no la puedes hacer mejor Te traigo toda mi banda Para que la puedas conocer Ahí está para Alex Luis, Fernando Carlos Ese Boris Hoy con sonido MAUI SOR Y sonido Crazy Boy Hoy presente en la RACONA PUEBLAS Y nos vamos Nos vamos a casita Señor Ya llegó el charro Se queda con la gente Baby O Y Felipe Pérez Señor Váblos Váblos Y suena la salsa Sabor Sonido Crazy Boy Nos vamos a casita Señores Salsa buena Hasta ahí nada más Bueno señores Con esta temita Nos pasamos a retirar Les agradecemos Por supuesto Que hayan estado Acompañándonos Les doy un saludo Para Minerva Los sanos Sí señor La mini sonidera Por supuesto Nos pasamos a retirar Se queda en buenas manos El de Felipe Pérez El charro Claro que sean los caballeros No fue un luso Fue un placer Trabajar con todos Con ustedes Muchas gracias Nos vemos la próxima Esperamos regresar Gracias a mi amigo Organización Magui Ahí está